Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Luz Soberano. Pues como pueden ver el día de hoy, estoy en Acayucan. Antes de mostrarles ahorita por la noche en Acayucan, quiero mostrarles cómo se vería por el día. Pero antes, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y pues bueno, ahora sí, pues aquí comenzamos. ¡Vamos! Como pueden ver, estoy en Acayucan, en el Parque Central Benito Juárez, frente a la Parroquia San Martín. Es un día muy agradable, muy soleado. Y pues disfrutemos este pequeño recorrido por el Parque de Acayucan. Este es el kiosco que está en el mero centro del parque. De un lado tenemos la Iglesia San Martín. Y del otro lado tenemos el Palacio Municipal. Está prácticamente en el centro del parque. Y pues caminemos hacia este lado. Y pues caminemos hacia este lado. Ahí está el Hotel Juárez. Si vienes y visitas Acayucan, es una opción donde puedes hospedarte. En el centro del parque de Acayucan, en el centro del parque de Acayucan, helados, como pueden ver, vamos a comprar un helado. Acayucan, en el centro del parque de Acayucan, mucho, muy bueno. Sí, muy refrescante este lado. Ahí atrás me acompaña a mi sobrino. Y por este lado es enfrente de la Parroquia San Martín. Y aquí hay unos puestecitos de ambos lados. Algunos están abiertos. Y pues por el momento no hay muchas personas. Y de este lado está el Palacio Municipal Y aquí tenemos el monumento al General Miguel Alemán González, precursor de la Revolución Mexicana Y bueno, les voy a mostrar ahorita un poquito del callejón que está en la parte detrás de la presidencia Hay muchos vendedores ahorita por la mañana Vas a encontrar muchas cositas aquí, cosas para celulares, boleros Que desde hace años están trabajando aquí en este pasillo o este callejón Y pues venden muchas cosas, cinturones, carteras Pues vas a encontrar de todo aquí Y bueno, pues ahorita vamos a subir las escaleras Para caminar por uno de los corredores de la presidencia Sí, están bastante amplios estos corredores Y muy bonitos, aquí puedes pasarte un ratito Refrescarte un momento para seguir caminando Y estos corredores los encontramos en los tres lados Son dos laterales y la parte de enfrente Que sería esta, que es la parte de enfrente de la presidencia Y por aquí encontramos varios módulos en la parte de enfrente Y la entrada sería esta, pero por el momento se encuentra cerrado Y así se ve de la presidencia todo el parque Allá enfrente de la iglesia, el kiosco Pues todo el parque se ve desde aquí Muy, muy bonito, muchos árboles ¡Suscríbete! 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 por un lateral de la calle Miguel Hidalgo miren también pueden entrar por este lado o también pueden llegar por el parque por esta calle y subir estas escaleras que se vean muy bien que si quieres te llevan al palacio municipal o hacia la parroquia San Martín, no sé por este lado y así que sigamos caminando que está muy bueno el sol pero como pueden ver aquí hay personas que vienen a platicar con sus amigos, conocidos y a refrescarse un poco aquí en las banquitas del parque y por los árboles que dan mucha sombra y se siente un poco fresco está muy muy agradable aquí y de este lado también tenemos el hotel Arcos del Parque que también es otra de las opciones si vienes a visitar a Cayucan donde puedes hospedarte de este lado y de este lado hay unos locales que te venden algunos recuerdos de aquí de Cayucan algunos recuerdos como pulseras, llaveros, que se yo como para que puedas comprar y llevar y pues así el parque entra y ahora vamos hacia el parquecito Constitución donde pues aquí como pueden ver son puros juegos, muchos juegos para niños pero ahorita pues en el día no hay muchos niños porque hay y pues porque está en pleno sol y no se puede jugar así verdad igual aquí están las letras de Acayucan y aquí los juegos, bastantes juegos para que los niños se diviertan y ahí mi sobrino ya en el primer juego balanceándose en su super moto que vaya súper rápido ¡Gracias! 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 y bueno pues así se ve en el día y ahora veamos todo el recorrido igual pero por la noche así que se haga la noche muy bien pues ya se hizo de noche aquí están las letras ya encendidas aquí está el parque ya con muchos niños porque pues ya no hay sol y ya pueden jugar y divertirse mucho en el parque y ya pueden divertirse en todos los juegos sin tanto sol para la fecha en la que grabé el vídeo pues todavía podían asistir al parque ahorita no sé si cerrarían o todavía pueden llevar a sus niños para utilizar los juegos y así se ve la presidencia municipal de Acayucan por la noche muy muy bonito igual las luces se ve muy bien todo la verdad me gusta mucho Acayucan amo Acayucan soy de Acayucan obviamente pero es un lugar que sí o sí siempre tienes que regresar y así se ve la parte de atrás de la presidencia del callejón ya sin vendedores y libre para que puedas venir a sentarte a tomar tu heladito comprándolo aquí en la Michoacana que igual sí o sí tienes que que comprarte un agua de aquí de la Michoacana muy ricas pues yo no las puedo tomar pero aquí mis acompañantes van a tomarse su rica agua después de haber caminado bastante creo que es una buena opción pues ya regresando al parque central pues ya vemos que hay más puestecitos vendedores y muchas cosas que consumir también venden rusas una bebida quizá te cuesta 20 pesos y sí ya hay más puestecitos más vendedores ya abiertos por la noche como podemos ver y por aquí vamos a comprar unos esquites ahí no los están preparando y aquí le puedes poner chiles en polvo hay mucha variedad que puedes ponerle a tu rico y delicioso esquite y pues claro a mi mamá le va a poner suficiente polvo picante a su esquite y hay puestos que están abiertos todo el día como podemos ver aquí el de los helados que compramos en la tarde aún sigue trabajando el señor vendiendo sus helados y sí, mucha actividad aquí por la noche en el parque central de Acayuca y sí, mucha actividad aquí y miren este lado enfrente de la parroquia san martín por la tarde no había prácticamente nada de gente y ahorita miren está muy transitado este lugarcito venden muchas cosas de frituras aquí hicimos una parada para comprar unos platanitos fritos hay mucha variedad de salsas que les puedes poner a tus frituras venden de varios tipos malanga yuca plátanos papa no sé qué más pero venden mucha variedad y allá enfrente hay una heladería michoacana y por acá por acá hay más personas vendiendo elotes y esquites y aquí enfrente está helados holanda y pues amigos así se ve a cayucan por el día y por la noche gracias por ver este vídeo hasta el final espero que les haya gustado y que no olvides visitar a cayucan claro cuidándote con las debidas recomendaciones de usar tu cubrebocas y gel antibacterial pues hasta aquí el vídeo de hoy que no se los olvide suscribir dar like y dejen su comentario y nos vemos en el siguiente sale adiós y cuídense mucho y